Es cada vez más grande y más vacío No me habían dicho que iba a ser tan largo el frío Tiene el tiempo como un salvavidas Y aún me sigo ahogando Son tan profundas las heridas Tu voz no deja de sonar En cada esquina del lugar Y hace tanto que no estás Cuando siento que ya te estoy dejando atrás Alguien menciona tu nombre y vuelvo a recordar Que es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Cuando siento que ya no va a dolerme más Vuelve a sonar la canción que te hace a llorar Y es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Ya no sé si es a nada Es que me he acostumbrado a no dormirme en tu pecho Y que no estés a mi lado Que no lleguen mensajes preguntándome cómo estoy Preguntándome cómo estoy Mi voz no deja de sonar En cada esquina del lugar Y hace tanto que no estás Cuando siento que ya te estoy dejando atrás Alguien menciona tu nombre y vuelvo a recordar Que es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Cuando siento que ya no va a dolerme más Vuelve a sonar la canción que te hace a llorar Y es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Lo que no fue ya no será Lo que ya fue no volverá Cuando siento que ya te estoy dejando atrás Alguien menciona tu nombre y vuelvo a recordar Que es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar Cuando siento que ya no va a dolerme más Vuelve a sonar la canción que te hace a llorar Y es tan grande el espacio en el que no estás Que nunca nadie jamás lo podrá ocupar